La Escuela Mariano Moreno Hoy como siempre los jueves vamos a hacer recetas para volar la imaginación y tenemos nuestros invitados especiales, el aceite de palma y la margarina de palma El aceite de palma en este caso es puro de este color como llega el fruto de palma y el aceite de palma que vamos a utilizar hoy que es este para hacer nuestras frituras porque vamos a hacer unas paletas de queso Philadelphia con frutos rojos y luego las vamos a volver crujientes, las vamos a pasar por el aceite después de que la rebocemos y va a quedar súper delicioso Les voy a mostrar los ingredientes para que todos conmigo hagamos la lista de ingredientes y veamos que es lo que necesitamos para el día de hoy en nuestra elaboración Por acá tenemos entonces nuestro aceite de palma otra vez Acuérdense, un aceite totalmente natural, 100% colombiano Tenemos también, aparte de eso, limón Aquí tengo esencia de vainilla Pueden utilizar la esencia que quieran, puede ser de vainilla o la que ustedes deseen Tenemos leche, un poco de leche Hay frambuesas Tenemos yemas de huevo Gelatina sin sabor Tenemos también acá unas cerezas Pueden ser también cerezas marasquino, las que quieran Tenemos unos huevos para rebozar ahora las paletitas Crema de leche Salsa de chocolate Que la pueden encontrar en cualquier mercado Cuando vayan a comprar su aceite Entonces hacen también la lista de ingredientes Y la pueden conseguir todo junto Ya saben que en cualquier supermercado se encuentra Este aceite tiene alto punto de humo No se quema tan fácil Yo lo voy a dejar entonces calentar aquí Vamos a necesitar bastante aceite Y le voy a dejar el fuego muy suave Lo necesitamos alrededor de 180 centígrados Para que haga una muy buena fritura Seguimos por acá, mira Hay leche condensada Si no tiene leche condensada Entonces le podemos añadir azúcar O si quieren También pueden ser unas paletas Que tengan un bajo contenido en azúcar Si, tenemos esta miga de pan japonés Que se llama panko Que es muy buena Es muy especial Para hacer este tipo de preparaciones Y hoy nos va a servir para darle esa textura crujiente Van a quedar por fuera crujientes Calientes y por dentro Suaves Untuosas Y con muchas sorpresas Y tenemos también la harina de trigo Porque vamos a hacer un rebozado clásico Con la harina Con el huevo Y con la miga Para poder freírlas El ingrediente también Uno de los más importantes Queso filadelfia Podemos utilizar Si no tenemos queso filadelfia Queso crema Y las herramientas de hoy Un batidor Una espátula de caucho Esta espátula de codo Y pues toda la actitud Para poder trabajar juntos Y vamos a empezar ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Primero Yo por acá Voy a prender fuego Muy suave ¿Cierto? Y vamos a agregar La leche La leche Que vamos a agregar Es alrededor de 200 centímetros cúbicos de leche Aquí está ¿Sí? Le vamos a poner Un poco de Leche condensada Para que endulce Esta vez yo no quiero usar azúcar Si ustedes desean usar azúcar En sus casas Lo podemos hacer Yo le puse alrededor De dos cucharadas y media Eso es casi 45 gramos 40 gramos alrededor Para esta cantidad de leche Si ustedes desean Pueden también adicionar El dulce o el azúcar A la leche La cantidad de dulce Que deseen Acá vamos a hacer Una crema inglesa La crema inglesa Nos va a servir Para que dé una textura Untuosa Para que cuando mezclemos El queso Que es bien pesado Con la crema Que es bien untuosa Entonces nos va a dar Una muy buena textura Para ello Yo aparte Tengo Dos yemas de huevo Para esta cantidad Vamos a utilizar Dos yemas de huevo Vamos a hacer una crema inglesa ligera Y lo que vamos a hacer Con ella Así que no esté tan caliente Si lo vemos acá Voy a acercarme Eso con cuidado Voy a apagar un ratito Mientras Y le voy a agregar Un poquito Solo un poco De leche Para temperar Esto se llama A temperar Y con eso Igualamos temperaturas Con eso Cuando voy a prender De nuevo Fuego medio Con eso Cuando vayamos a agregar De nuevo Las yemas A nuestra preparación Pues no vamos a tener Ningún problema Que se vayan a Coagular tan rápido Con la temperatura Cierto Voy a esperar Que eleve la temperatura Un poco Para poder agregarlas Cierto Y en ese caso Les cuento Pueden conectarse Estamos por El perfil Del facebook De la página De la escuela Mariano Moreno También Por www.lapalansvida.com Y si también quieren Por ahí Buscar Ser curiosos Hay muchos tips Muchas recetas Todas las que hemos elaborado Y también muchas más Y la programación De todo lo que viene Para el resto del año Entonces miren Como está esto No la vayan a dejar hervir Porque si hierve Tenemos Un problema Se van a coagular Y van a quedar grumitos Cierto Entonces Lo que voy a hacer es Muchas gracias La tenemos acá Muy suave ¿Nos recuerdan Que estamos preparando hoy? Hoy estamos preparando Nuestra elaboración Son unas paletas De queso Philadelphia Que casi es muy parecido Parecen unas paletas De cheesecake Muy deliciosas Y tienen prácticamente Unos ingredientes Muy frescos Unos ingredientes De primera calidad También van a ser Unas paletas Que son una sorpresa Porque las paletas Nos acostumbramos A comerlas dulces Pero en este caso Las paletas van a estar Dulces y frías Por dentro Muy muy frías Pero por fuera Van a estar crujientes Y muy calientes Vamos a tener Esas dos texturas Y esas dos temperaturas Que va a ser muy importante Yo estoy haciendo acá La crema La bajo un poco Para que ella No se me vaya A coagular Y vamos mirando Suavemente Esa va a quedar Un poco más ligera Y cuando se enfríe Va a quedar mucho mejor Acá tenemos también Les voy a mostrar Yo la bajo un poquito Del fuego Margarina Esta margarina Es margarina de palma Una margarina Que es muy saludable Tenemos que también Ser pues muy cuidadosos En el consumo De las grasas Pero con aceite de palma Y con la margarina de palma Tenemos una gran ventaja Que primero Es 100% natural Es nuestro producto colombiano Tiene Muchas vitaminas Muchos minerales Y también Es un Neuroprotector Un cardioprotector Y un regulador Entonces Es un alimento increíble Para que yo tengo Esa margarina Para agregársela Al final Un cubito Para que nos dé Suavidad Brillo Y untuosidad Yo sigo revolviendo De la elaboración Esto es lo más Demorado Sí Y lo más cuidadoso Si ven que ya está Un poco más Densa Vean que no se vaya A coagular ahí En la base Y está un poco más Denso Ya lo tenemos Cierto Y Lo vamos a utilizar Ahora mismo Lo que voy a hacer Después De esta cocción Que ya tenemos La textura Que buscábamos Voy a apagar Por acá Ahí está La sigo revolviendo Y María del Pilar Que les voy a presentar Una de Nuestras Auxiliares Estudiantes De la Mariano Moreno Que siempre nos acompaña Ella Me va a ayudar A agregarle Un cubito No más Y la va A disolver Entonces con una cucharita Ahí agregamos Y seguimos Eso Un cubito Y suave Eso Y la vamos a mezclar Tiene que ser Con el fuego Que ya Se haya apagado Y con eso Vamos a obtener Una buena mezcla Acá tengo entonces Alrededor De 300 gramos De queso Filadelfia Puede ser cualquier peso Y le vamos a agregar La mitad Prácticamente En crema inglesa Y la mitad En crema de leche Le voy a agregar De una vez La crema de leche Para que me ayude A suavizar Esta preparación Y Para que tengamos Una mezcla Muy Muy suave Y muy Intuosa Chef Nos pregunta Que si no encuentran La margarina Si se puede omitir Ese ingrediente Si Si no se encuentra Pero es muy fácil Porque está en todos Los supermercados Pero si Si no la encuentran Si claro Se puede omitir Digamos que la margarina Le va a dar Aparte de todo El aporte nutricional También le va a dar Brillo Y le va a dar Mucha Mucha Intuosidad Y aparte de eso Mucha suavidad Cuando vayan a Probar este tipo De producto Eso que quiere decir Que La margarina Y más Si es Nuestra margarina De palma Va a aportar Todas esas características Especiales Para nuestro producto Pero si no la encontramos Pues Podemos seguir Con el proceso Tal cual Mira Yo agregué acá La crema de leche La mezclé Es recomendable Antes Si quieren Sacar El queso Crema De la De la nevera Del refrigerador Y Dejarlo que Tome un poquito De Temperatura Pierdo un poquito De Frío Y Lo mezclamos Hasta que quede Muy suave Y podamos Integrarlo Con los otros Ingredientes Que tenemos Ya tenemos Nuestra Crema En María Présame Muchas gracias Ahí está Muy suave Y aquí vamos a aprovechar Para agregarle Nuestra gelatina La gelatina Sin sabor Es un estabilizante Cierto Entonces Prendemos ahí Por favor El fuellito Eso Bien bajito Vamos a poner Un baño María Perdón Un baño María Ahí Muy poquita agua Y lo que yo voy a agregar Es La gelatina Cierto Voy a agregar Para esta preparación Alrededor Del 2% Voy a agregar Unos 15 gramos De gelatina Cierto Ahí lo tenemos Para esos 15 gramos De gelatina Le vamos a agregar La cantidad La cantidad De agua Necesaria Cierto Para poder Disolverla El agua Tiene que estar fría Le agregamos 5 veces O 6 veces Su peso En agua Cierto Entonces aquí Le vamos a agregar 75 gramos De agua Ahí muy bien Eso Y La vamos a disolver Yo le voy a agregar El agüita Y La vamos A mezclar Muy muy bien Que no haya ningún grumo Acuérdense que el agua Tiene que estar fría Para nuestra preparación Que estamos haciendo Paletas De queso Filadelfia O queso crema Muy muy cremosas Con frutos rojos Una salsa de frutos rojos Y de chocolate Que vamos a hacer Si la ven Ya está lista Ahí Mezclada La vamos a dejar Unos minutitos Alrededor de 3 minutos Para que podamos Luego llevarla Al baño María Y fundirla Y luego agregarla A nuestra preparación Entonces Vamos a hacer Lo siguiente Esta preparación Aquí Aquí está Voy a dejar esto por acá Y aquí tenemos Gracias La espátula María Por favor Gracias Aquí tenemos Entonces Nuestra mezcla Acuérdense que yo Hasta ahora le he agregado Crema de leche Y Queso Filadelfia Y le voy a agregar Leche condensada Acuérdense que esta mezcla También está dulce ¿Cierto? Aquí Entonces Muchas gracias La leche condensada Que le voy a añadir Va a ser también Proporcional Al sabor Y a la cantidad De dulce Que queramos Que tenga Nuestra preparación ¿Cierto? Gracias Chef Nos preguntan ¿Cuánta crema de leche Utilizaste en la mezcla? Yo la crema de leche Aquí teníamos 300 gramos ¿Cierto? Utilicé 75 gramos De crema de leche ¿Cierto? Alrededor de una cuarta parte Para la preparación Y la otra Va a ser también La misma cantidad Para que prácticamente Sea la mitad Del peso Que vamos a adicionar En ambos ingredientes Del peso Del queso crema Y le voy a agregar La leche condensada Voy a agregarle un poco Con mucho cuidado Eso La leche condensada Está muy bien También le va a dar Esa suavidad Y esa untuosidad Si la ven ahí Recomiendo Que sea leche condensada Con eso vamos a tener Una preparación Muy suave ¿Cierto? Se va a disolver Se va a mezclar Se va a unir Con los demás ingredientes De forma mucho más fácil Y aparte de eso Vamos a obtener Un gran sabor Porque la leche condensada Es una delicia Para todas nuestras preparaciones Aquí yo tengo entonces Mi preparación ¿Cierto? Le voy a agregar Aquí Un poco Eso Ahí va Le agregué 75 gramos alrededor De nuestra crema inglesa Y esto lo voy a dejar Por acá Muchas gracias Aquí ya está la gelatina Si la ven Mira Ahí está Y lo que vamos a hacer Es llevarla a baño María Y la vamos a Mezclar Para que se funda Y luego agregarla Aquí De esta manera Va a quedar muy intuoso Acuérdense Busquen el sello Las marcas En la página web www.lapalmaisvida.com El rojo natural Del fruto Y Este que no ha sido refinado Que tiene todas las propiedades Naturales del fruto Y también Tenemos El aceite Que ha sido refinado Que es este Que tenemos por acá Que es el que vamos a utilizar hoy Para hacer Nuestra fritura Bueno Entonces No olviden eso Ahí lo tenemos muy bien Y vamos a seguir Con nuestro proceso Ya estamos Prácticamente Terminando Con nuestros ingredientes Y Es una preparación Muy sencilla Es como si Hiciésemos Un cheesecake ¿Cierto? Para eso Lo vamos a necesitar Para que nos dé un poco De estabilidad Gracias Un poco de estabilidad La gelatina La gelatina Se está fundiendo Muy bien Ya la puedes apagar Eso Y sigue revolviendo Ahí se está fundiendo Y nos va a dar Una textura La textura que queremos Para nuestra elaboración Entonces Les recuerdo Los ingredientes Que tenemos acá Primero Agregué El queso filadelfia Alrededor de 300 gramos Agregué 75 gramos De crema de leche 75 gramos De crema inglesa Que le hicimos Con Yemas de huevo En este caso Utilizamos Dos yemas de huevo Para 200 mililitros De leche Utilizamos Alrededor del 20% En leche condensada Que le dé ese dulzor Y lo terminamos Con Un cubito de margarina Que correspondía A una parte Por ahí Pesaba 20 gramitos Que es también El 10% De la cantidad De leche Que utilizamos Para la preparación De la crema inglesa La crema inglesa Le va a dar Mucha suavidad Porque la crema inglesa Es la base De los helados Cremosos De los gelatos Cremosos Entonces nos va a dar Una muy buena textura Después de ello Le agregamos También la leche condensada Y yo lo voy a probar Ahora mismo Cierto Ahí Miren la textura Está muy Muy suave Pero también está En ese caso Densa Porque la necesitamos De esa manera Y me está diciendo Que le agregue Un poco más De leche condensada Cierto Que necesitamos Para que quede Súper Súper Deliciosa Ahí está Listo Ahí vamos Y luego Después de esto Vamos a agregarle La esencia Yo le voy a agregar Esencia de vainilla En este caso Para que quede Como una receta clásica Como un cheesecake Tradicional Le voy a agregar La esencia de vainilla ¿Cuánto le agregué De esencia de vainilla? Es muy poco Alrededor de Un 1% Ahí le agregué De 3 a 4 gramos De esencia ¿Por qué? Porque ella es muy fuerte Es muy poderosa Entonces No queremos que invada Y opaque el sabor De los demás ingredientes La preparación está Muy suave Y lo único que falta Es agregarle Gracias María La gelatina Acá está ¿Cierto? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer Con la gelatina? Vamos a dejar Que Pierda un poquito De De calor Pierda un poquito De temperatura Que empiece A A Enfriarse un poco Pero que no se nos vaya A poner Muy densa Y mientras se va Enfriando Aquí me van a ayudar A batir Los huevitos Muchas gracias Porque vamos a rebosar Las Paletas Cuando estén listas Yo voy organizando Esto Vamos a retirar Por acá Algunos ingredientes Que están de más Para que sigamos Con nuestra producción ¿Qué nos quedan? Los frutos rojos Ya utilizamos Nuestra gelatina La vamos a retirar Utilizamos también Todos estos ingredientes La esencia La leche La vamos a retirar Y vamos a dejar Solo nuestros ingredientes ¿Qué vamos a hacer? Si quieren Le pueden poner Unas gotitas De limón Yo corto el limón Muy bien Está muy bien ahí Les voy a poner Unas gotitas De limón ¿Cierto? Ahí Para que nos dé Un tono De acidez Y equilibre Todo ese Contraste Untuoso Graso Del queso Y aparte de eso También nos dé Frescura Si quieren Pueden rallar Un poco de limón Ralladura de limón O ralladura de naranja Y queda muy bien Para nuestra preparación ¿Listo? No es mucho Porque queremos Que sepa A un cheesecake Tradicional Estas paletitas Entonces en ese caso No hay necesidad Yo voy a hacer Lo mismo que hicimos Con la crema inglesa Le voy a agregar Un poco a nuestra Gelatina Aquí Y voy a mezclar ¿Cierto? A nuestra gelatina Voy a mezclar Eso muy bien Ahí ¿Para qué? Para igualar temperaturas Igualar texturas Y E igualar Y atemperar Para que cuando Llegue la gelatina Aquí Quede muy bien Distribuida Es mucho mejor Disolver en un tanto De la mezcla La gelatina Para que quede Muy bien distribuida Porque o si no Si la agregamos Directamente A nuestro bowl Pues ella No va a lograr Por su densidad Mezclarse De la mejor manera Y acá lo estamos haciendo Bueno Acuérdense Que estamos En nuestra página De Facebook De la escuela Mariano Moreno La mejor escuela De Colombia De Latinoamérica Están invitados Para que nos sigan Por el Facebook De la Mariano Moreno Y también Para que vean Todas estas deliciosas recetas En www La palma es vida Voy a necesitar Mezclar muy bien esto Y que me prestes El batidor Por favor María Si hay un batidor Por ahí Eso Muchas gracias Cambiamos acá De Instrumento Porque necesitamos Que se mezcle Muy muy bien Estos ingredientes Porque ya los tenemos Listos Y acá voy a probar Un poco Que delicia Acuérdense Tienen que estar probando Todo lo que preparen ¿Por qué? Porque así van a estar Muy muy pendientes De cómo evoluciona Ese sabor Y cómo se va transformando Hasta lograr Todo lo que queremos En esta preparación Increíble Estas paletitas Las tenemos que llevar A un molde Es muy importante Que se consigan Un molde para paleta Aquí yo tengo un molde Se los voy a mostrar Es este Ya lo tenemos armadito Les voy a mostrar Cómo se arma Este es un molde De silicona Se puede conseguir En cualquier tienda Que vendan instrumentos O productos De repostería ¿Cierto? Ahí va Muchas gracias Vamos a limpiar Y es muy Muy práctico Si quieren Un molde tradicional También lo pueden conseguir Donde uno vierte La preparación Y pone ahí el palito Cuando ya se esté Coagulando La mezcla Entonces Aquí ya tenemos Nuestra mezcla La vamos a verter Ahí ¿Cierto? ¿Cómo trabaja esto? Él se abre aquí ¿Cierto? Uno pone los palitos ¿Sí? Y lo dejamos ahí Cerradito Y ahí no se va a cerrar No se va a salir nada Mira Aquí está Y aquí Está Ya lo tenemos Acuérdense Que deben vigilar Su aceite Aquí lo tenemos También listo El aceite Si pueden medirlo Con un termómetro Aquí está Aquí lo tenemos El aceite Es aceite natural Totalmente colombiano Extraído de Nuestras palmas ¿Cierto? Y con todas las propiedades Y con todas Esas características Especiales Que nos da En todas nuestras preparaciones Y nuestros productos Y estos jueves De recetas Para volar la imaginación Bueno Entonces ya vamos a seguir Voy a verter Esta mezcla ¿Cierto? Voy a correr Esto un poquito Por acá Y vamos a hacer Nuestras paletas Esta mezcla Así tal cual Como la tenemos Se las voy a mostrar Si ven como ya está densa Mira como está densa Antes parecía que estaba muy líquida Pero que Magia Mira está Densa Densa Mira como cae Esta mezcla Cuando le agregan La gelatina La gelatina Es lo último Que le vas a agregar Porque activa De una vez Todos los ingredientes En este caso Activa Toda la lactosa Que tiene ahí Y con eso Tenemos esa textura Yo voy a utilizar acá Una manga Para que sea mucho más fácil Y con tu ayuda Vamos a verterla Solo una parte Porque vamos a hacer Estas paletitas Bueno Ahí vamos a Eso A tenerla ahí Siempre trabajen Con ayuda En familia Para que la pasen bien Y más los jueves Que tenemos Una cantidad De recetas Pero muy especiales Para volar la imaginación Con nuestro aceite de palma Yo creo que ahí Si necesitamos un poco más Entonces Yo le puse una boquilla Aquí me ayudaron A ponerle una boquilla Cierto Antes Y lo que vamos a hacer Es cortar Con mucho cuidado Cierto Para sacar el plástico Y vamos a ayudarnos Con la manga Pueden hacerlo Como la mezcla Es muy Densa Es densa Entonces Lo que necesitamos es Mira Aplicarla Y la vamos a aplicar Primero Una capita Ahí Luego vamos a llenar Acá yo la voy a correr Un poquito Para que lo vean Muy sencillo Otra capita Ahí Y esto está Demasiado delicioso Chef Nos preguntan ¿Con cuál queso Podemos reemplazar? Queso filadero Pueden Pueden reemplazarlo Con Con un queso crema Un queso crema Tradicional Que se consigue En el mercado Cierto Incluso Si quieren ser Más osados Pueden hacer Una mezcla Muy muy suave Tomando cuajada Si quieren un queso Muy fresco Tomando cuajada Y cuando Muy suavemente Gracias Con leche Para que tengamos Una textura Muy parecida Y así Podamos obtener Esa mezcla Cierto Esa textura Pero con queso crema Está bien Yo le voy a poner Una sorpresa Mira le voy a poner Frambuesitas Ahí Cierto Para que cuando Vayamos a comerla Y vayamos a encontrarnos Con ellas Van a estar Ahí presentes Como sorpresa No le pongan muchas Porque luego vamos a hacer Una salsa de frutos rojos Y la vamos a elaborar Ahora aquí Bueno entonces Me regalas el azúcar Por favor Entonces les voy a decir Cómo se hace De fácil Y vamos a terminar De llenar Nuestro molde De paletas Aquí está Cierto Y aquí va Y aquí va Eso Y luego después de eso Le dan unos golpecitos Para que se vaya Acomodando Y eso se acomoda Solito Si hay una burbujita De aire Por ahí Ayudan Con mucho cuidado Cierto Y solo unos golpecitos Y nos lo vamos a llevar Para el congelador Bueno Así tal cual Como está Entonces Nos lo vamos a llevar Al congelador Y Vamos a dejar Un ratito Para que se congelen Y ya les voy a mostrar Vamos Vamos a Hacer nuestra salsa De frutos rojos Bueno Entonces Estos ingredientes Que tengo por acá En este orden Los voy a poner Harina Huevo Y miga Eso Que son los ingredientes Que vamos a utilizar Ahora Para hacer un rebozado O hacer un apanado Tradicional Que es lo que voy a hacer Entonces Voy a prender el fuego Eso Y lo que vamos a hacer Es agregar Nuestros frutos rojos Agregar las frambuesas Pueden agregarle moras Fresas Lo que ustedes deseen En este caso Yo tengo acá Unas frambuesas Cierto Voy a dejar Tres frambuesitas Para decorar Y voy a agregar Acá también Unas cerezas Mira que lindas Están estas cerezas Mira que bonitas Cierto Voy a dejar Estas dos Tres Y otra más Para decorar Y las otras Las voy a agregar Cierto Acá así Con todo Y palito No se fijen Eso queda Supremamente delicioso Y vamos a hacer Una salsa De frutos rojos Cierto Yo la voy a poner acá Con un poco de El líquido En el que venían Un poco Para que nos dé Color Cierto Nos ayude Ahí está ¿Qué es aquí en Bogotá Donde podemos conseguir El queso Philadelphia El queso Philadelphia En cualquier supermercado De cadena En un éxito En un carulla Por Por merqueo Por internet En el mismo lugar Donde puedan conseguir El aceite de palma El queso Philadelphia O el queso crema Se puede Se puede encontrar también Le voy a poner Un poco de agua Cierto A nuestra preparación Solo un poquito No más No mucho Y Y luego Le voy a agregar Sumo De limón Mientras Están congelando Nuestras paletitas Le voy a poner Sumo De limón Porque el sumo De limón Ayuda Primero a nivelar Todo ese carácter dulce Y también nos proporciona Pectina Porque la pectina Agregamos Alrededor de la mitad En azúcar Con eso Entonces Podemos Ahí Nivelar Todas esas Características especiales De nuestros ingredientes Listo Entonces Ahí vamos Yo voy a tomar Un platico Donde vamos a dejar Nuestras paletas Expuestas Para nuestra presentación Mientras terminamos De organizar Todos estos ingredientes Que En este caso Hemos Tenido Para poder Elaborar Nuestras paletas Acuérdense Es una preparación Muy fácil Muy sencilla No es nada Complicada Y con eso Podemos Hacerla en casa Tranquilamente Y más Si utilizamos Nuestro aceite De palma Natural 100% Colombiano Podemos Tener Una mejor Presentación ¿Por cuánto tiempo Se pueden conservar Las paletas? Pues las paletas Van a estar En congelación ¿Cierto? Entonces Ojalá no pase Más de un mes Que no se les vaya A olvidar Ahí en el congelador Que tienen las paletas ¿Cierto? Yo recomiendo 15 días Que está bien Para que pues No vaya a perder Las características Pero imagínense ¿Quién va a resistir Con unas paletas Ahí en el congelador? Eso se Acaban rapidísimo Para que hagan más Bueno Bueno Entonces mira Mira cómo está La salsa De frutos rojos ¿Cierto? Ahí va Cómo está La salsa De frutos rojos Aquí nosotros En cocina Llevamos nuestros Ingredientes En este caso Las paletas Las llevamos A un congelador Que es un poco Más potente Que nos ayuda A que esté todo Mucho más rápido Es un ultracongelador Entonces eso En unos minuticos Ya está Y podemos ir A mirarlas Para que Las vayamos A rebosar ¿Cierto? Las paletas Ustedes las pueden dejar Hacerlas el día Por ejemplo De hoy Y la pueden dejar Para El día siguiente Por lo menos 8 o 12 horas Que queden Logramos una buena Congelación Tienen que estar Bien congeladas Porque el aceite Que vamos a agregar Donde las vamos a agregar Va a estar Bien caliente Y con eso Entonces Tiene que haber Un choque térmico Apenas que selle Y ponga crujiente El exterior Y logre fundir Un poco el interior Para que pueda Probarse Una muy buena paleta Entonces Si no es así Pues Podemos tener accidentes Con nuestras paletas ¿Cierto? Entonces yo voy a pasar Por acá Mi estación de apanado Para que vean Cómo vamos a elaborar Cómo vamos a terminar Esas paleticas de bien Y para que ustedes Tengan listos Todos esos productos Y Sorprendan a su familia Sorprendan A cualquier invitado En su casa Y también les cuenten Qué ingredientes Han trabajado Y Les presenten Este ingrediente Tan especial Que trabajamos Que es el aceite de palma Y que lo pueden adquirir De forma muy Muy sencilla Entonces Vamos con las paletas Por aquí Ya están llegando El congelador Eso es rapidísimo Tengo acá María me ayuda A traerlas Y acá tenemos Nuestras paletas Miren cómo están De chévere ¿Cierto? Yo lo que voy a hacer Es Con mucho cuidado ¿Cierto? Desmoldarlas ¿Sí? Ahí va Vamos a desmoldarlas Con mucho cuidado Como es un molde De silicona Entonces Tenemos que Sacarlas De esta manera ¿Cierto? Mira Voy a sacar así El palito Mira qué Cosa tan bonita Ahí se alcanza A ver la sorpresa Pero las voy a dejar Acá Préstame un platito Por favor Y las vamos a mirar Mira Esto es lo bueno De este molde Que cuando tú lo sacas ¿Cierto? Mira Mira eso No se pega Para nada Entonces Mira esta paleta Tan bonita Que tenemos ¿Cierto? Vamos a dejar Unas sin rebosar Y otras rebosadas ¿Sí? Para que veamos El contraste Y Ven las ponemos acá ¿Cierto? Piras que eso Se funde muy rápido Pero la gelatina Nos ayuda Acuérdense A darle estabilidad Y yo saco El resto Que tenemos Que las habíamos congelado Por ahí Ya está Bueno Ahí va Ahora Va a pasar El moldecito Y acá tenemos Nuestra salsa de frutos rojos Que ya está tomando Textura ¿Cierto? La voy a dejar ahí Mira que ya está Espesa No rompí nada No licuamos Si quieren licuarla Para que quede Toda mezclada Pero en este caso Yo no quiero Que quede De esa forma Y la vamos a dejar Ahí en un bol De vidrio Por favor ¿Qué es lo que vamos A hacer ahora? Lo más Interesante ¿Cierto? Y peligroso Voy a pasarlas Por un poquito De harina Si no tienen harina La pasan por un poquito De fécula Mira le dan un golpecito ¿Por qué harina? Porque ella va a absorber La humedad Que se está generando Al tener contacto Con el ambiente Y no queremos Que ella se funda Entonces un golpecito No le va a pasar nada Solo es para que absorba Muy bien el huevo Y mira el huevo Yo lo voy a pasar Por el huevo Rápidamente Porque también Todo esto ayuda Que ella se funda Y está súper congelada Mira, mira cómo está Eso Y vamos a escurrirla Muy bien Y luego Aquí en el banco De golpe Ahí utilicen sus manos Si hacen un poquito De reguerito Pues nada Ahora limpiamos Porque debe ser Ahí la emoción De tener esas paletas Supremamente deliciosas Mira cómo están Ahí las paletas ¿Cierto? Y las vamos a rebosar Mira cómo están ¿Cierto? Si queda un espacio Así Miren cómo están No dicen No, pero qué peligro Mira Ahí hay más Pues métanlas otra vez Al huevo Carajo ¿Cierto? Y las meten de nuevo Y ahí está Y otra vez se van para allá Con eso Van a quedar Doblemente rebosadas Yo estoy haciendo acá Un poquito de Desastre Pero es que estas paletas Son una delicia Mira Y vamos a seguir Eso Cubriéndolas De esta forma Para que No vaya a quedar Nada 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 Como las pusimos En este platito De pronto se desplaza Un poco el panko Y ahí está Mira cómo están ¿Cierto? Súper bien Recomendación Para nuestras paletas Recomendación Para nuestras Mira Allá está la paleta A panada Rebozada Recomendación Para nuestras paletas Que si están así Las pueden llevar De nuevo al congelador O a refrigeración Para que De ese modo Se fije muy bien El rebozado Yo tengo el aceite Con una muy buena Temperatura Porque del palito Las vamos a freír Acuérdense Si no tienen harina Le pueden poner Fécula ¿Cierto? Y lo mismo Aquí las voy a poner Y mi amiga Que no les he presentado A Ana María Ella va a seguir Rebozándolas Yo les voy Y le voy a prestar Por acá Esto lo vamos a sacar Y ella va a seguir Rebozándolas Mientras yo les voy Explicando ¿Cierto? Nos queda solo Unos minutitos Para freírlas Y acá la va a pasar ¿Cierto? Voy a poner otra Por acá Mira que paleta Tan linda Ahora vamos a mostrarle Las otras En un platito Si quieres ponen Las otras tres Que se están Que se están terminando De congelar Y ahí yo la había puesto Igual Que ahora le pusimos Nuestras Nuestra frambuesa ¿Cierto? Ahí Un golpecito Muy suave Está muy bien No se ha logrado congelar Y la pasamos De nuevo Por el huevo Y Ana María Ella le va a poner De nuevo El panko Y la va a pasar De nuevo Por huevo Y le vamos a poner El panko ¿Si? Muy importante El huevo Es muy interesante Muy importante Que podamos agregarlo Voy a limpiar un poco acá ¿Por qué? Porque el huevo Es como una gomita Un pegante ¿Cierto? Entonces nos ayuda A que se adhiera Toda esa cantidad Crujiente En nuestra paletita Muy sabrosa El aceite Ya está listo Yo termino de limpiar Por acá Acuérdense Estamos en una receta Muy especial Los jueves Para volar la imaginación Que es Son unas paletas De queso Casi unas paletas De cheesecake Rebozadas Y luego Fritas En aceite De palma 100% natural ¿Listo? Entonces vamos a hacer Lo siguiente Yo voy a hacer La prueba Con una de ellas A ver Cómo está Esa Paletita Bueno Síganme por acá Ve poniendo aquí Marea del pilar Eso Muchas gracias Y acá está nuestro aceite Y vamos a ver Cómo está Eso sin miedo De una Y mira cómo se está Friendo La tienen fuerte Del palito La tienen fuerte Del palito Y mira Qué miedo Esto lo queda Asusto ¿Cierto? Porque uno no sabe Si se va a fundir Pero mentiras Va a quedar Supremamente deliciosa Y con un color Espectacular Mira cómo está Y la vamos a sacar Así nomás Un poquito No la dejan mucho Porque se les puede fundir ¿Cierto? Y mira La pongo acá Mira ese contraste Tan lindo De esas paletas Y yo voy a meter Otra por acá Qué miedo Qué miedo Qué miedo Pésame una cuchara Por favor Eso Gracias Eso Que quede bien crujiente Qué bonitas paletas Están saliendo ¿Cierto? Mira, mira, mira El aceite Con muy buena temperatura Muy, muy buena temperatura Y tenemos otra paletita Deliciosa Y la ponemos por acá Mira El color tan hermoso Y otra vez El aceite de palma Increíble No nos quema la paleta Le deja un color increíble A la parte externa De la paleta Bien crujiente Y nos deja Una textura Muy, muy chévere Muy, muy crujiente Y cuando ahora la cortemos Eso va a ser Una maravilla ¿Cierto? Y saco esta Mira ese color Muy linda Y lo más chévere Es un aceite tan especial Que mira No absorbe ¿Cierto? Nuestro producto Esa cantidad de aceite Que en algunos casos Vemos Que toca escurrirla Qué cosa tan linda Entonces vamos a poner Aquí Nuestra presentación Las paletitas que hicimos ¿Cierto? Y ya las paletas rebozadas Ahora las voy a abrir Pero vamos a poner En este caso Un poco Eso va a gusto ¿Sí? Nuestra decoración Yo le voy a poner Un poco de chocolate ¿Cierto? Alrededor a estas paletitas Que están blancas Y a estas Les voy a poner Frutos rojos Y va a quedar una delicia Mira el chocolate Como está Una salsa de chocolate Si quieren hacer Si quieren hacer Una salsa de chocolate En la casa Les doy un consejo rápido Cojan crema de leche Caliéntenla ¿Cierto? La misma cantidad De chocolate La misma cantidad De crema de leche Cuando esté casi hirviendo Agreguen Apaguen el fuego Agreguen el chocolate Y lo revuelven Y queda una textura así Una buena salsa O una ganache Ya se los dije No lo olviden Y mira Yo voy a ponerle acá Mi chocolate Y qué delicia ¿Cierto? Ahí está Y ahora vamos a terminar Con esta Poniéndole nuestra salsa De frutos rojos Está caliente ¿Cierto? Una delicia También está Muy, muy, muy suave Y aquí Lo que voy a hacer Es Ponerle a una Así Ahí nomás Encimita Para que se den cuenta Y le voy a poner Una cerecita A ella No le voy a poner A todas Igual ¿Por qué? Porque quiero que vean El contraste Y a esta le voy a poner También Una cerecita Por acá ¿Cierto? Con mucho cuidado Que no se vaya a caer Eso Y un poco de Nuestra Salsa Para decorar Qué bonito ¿Cierto? Ahí está Y ya tenemos Nuestras Paletas De Cheesecake O de queso Y vamos a comer Vengan pues Vamos a probarlas Porque eso es probando Aquí en vivo Porque si no No tiene gracia Yo voy a coger Unita ¿Cierto? Voy a mostrarla por acá Mira cómo está Mira, mira Y vamos a cortarla Mira eso ¡Qué delicia! Mira Súper deliciosa Quedó crujiente Y aparte de eso Mira Quedó cremosa Como la queríamos Y mira esa sorpresa Una frambuesita ¿Cierto? Entonces Una Se va para acá Toma Y otra Con fruto rojo Se va para acá Y ellas Nos van a decir ¿Qué tal? Y yo me como Este Esta pequeña muestra Escuchen eso Está súper crujiente ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Mmm! 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 Muy rico Bueno Bueno Aquí tenemos otras Para que puedan Eh De gustar Acuérdense Estuvieron En la página De Facebook De la Mariano Moreno También Nos ven www.lapalmesvida.com Estuvimos con aceite de palma Haciendo recetas increíbles Los jueves Para volar la imaginación Mi nombre es Milton Duque Muchas gracias por acompañarme Aquí con nuestro equipo Ana María María del Pilar Estudiantes de nuestra escuela Y los quiero volver A ver pronto Muchas gracias Que estén muy bien Aceite de palma 100% colombiano Único como nuestra tierra ¡Gracias! ¡Gracias!